Ahora, ahora Yo tengo la edición Ahí está bien, bote, bote Yo tengo la edición Ahí está bien, bote Le falla a mi corazón Y tú Lo que te amo me caniño Y yo Te llore como un niño Y al final Me estamos en tu amor Y yo La mano de te No te amará Y yo Que te amo Yo tengo la edición Y yo Yo Y yo Yo Lo que te amo Yo Lo que te amo Y yo Lo que te amo Yo Y yo Lo que te amo Yo Que llama mi amor, dice Por lo matarte como la historia Y tú No puedes solo dejar de llorar Y yo Que llore como un niño Y a mi hija Y a mi amor como un hijo Y hoy me tengo Y a mi hija Y te quedaste con el de ella Y hoy te he escrito Te voy a encantarlo Y yo Y yo Y yo No me duele, no te matas Y si la santa se puede No me duele No me duele Y no me duele No me duele Muchas gracias ¡Muy bien! ¡Estamos bien! La excelente canción que les va a gustar a todos, así que, muchachos, con el cariño que se merecen, por favor, quiero saludar también a la carrera de turismo, al primer semestre, al cuarto semestre, a Joa también, a las amigas, a Joa, a todos los chicos que les quiero mucho, sí. Listo, cheo también, muchachos, arriba de las manos, y el grupo de Bullecioso, ¿dónde está? ¿dónde está? Esta canción suena en un save. ¿Dónde la uso? Así. Venga, batería. Arriba de las manos a los Bullecioso. 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 No me caeré, no me diste bien Y me vengo a saber Y es por lo que puedo ver Que ya me cansé de tanta mentira No quiero sentir, puedo ir a mi vida Ya no doy más Me encuentro tan linda No quiero tener que amarte en tu vida ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte!